ahora vamos a ver bizcop en un bote 10 mililitros a un 3% aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración según el fabricante pues esto es un sabor a bizcocho y nos recomienda entre un dos y un 4% de aroma yo lo tengo aquí vamos a pegarlo bueno espectacular sabéis los bizcochos de soletilla estos bizcochitos que lleva como una capa de azúcar por arriba igual igual saben igual igual que los bizcochos de soletilla es que es lo mismo es el mismo sabor tremendo este está de 10 para mí de 10 acordado que es una opinión mía vale y que alguno pues no le puede gustar pero para mí este aroma está de 10 y os lo recomiendo muchísimo como base para galletas para sabor a galletas este combina muy bien como base pastelera también y para mezclar con pues por ejemplo con una bebida como sea un café como sea un iris cream un amaleto esto cojonudo es ya os digo un el mismo sabor que el que los bizcochos de soletilla